En este vídeo te quiero enseñar cómo puedes grabar en tercera persona con cualquier Insta360 con lentes 360 grados haciendo deportes en bicicleta. Quédate que comenzamos. Hasta ahora este tipo de vídeos solamente se podía conseguir con la Backbar, ese cinturón que parece de lucha libre, bastante molesto en ciertas situaciones pero que también tiene algunas ventajas. Hoy quiero hablarte de un nuevo accesorio que ha presentado Insta360 que se coloca en una mochila y que se guarda perfectamente también en una mochila. Es más, lo tengo guardado aquí detrás. Nos va a permitir hacer planos en tercera persona como este que estás viendo y aunque vayamos a hacer una ruta de bicicleta de montaña, de descenso, sin necesidad de tener cierto riesgo, podemos grabar todo ese recorrido. ¿Por qué te digo que tiene menos riesgo? Con la Backbar llevábamos un cinturón en la cintura. Era bastante molesto y normalmente nos incitaba a abrir siempre el palo. Entonces llevábamos a las espaldas un metro y veinte centímetros con una cámara al final. Las probabilidades de que esa cámara golpeara en algún lado eran bastante grandes. En este caso tenemos un palo mucho más reducido, un cuerpo mucho más pequeñito. Bastante más compacto y todo más pegado hacia el cuerpo. Los resultados son muy muy parecidos y la verdad es que he querido traértelo al canal para que veas y para que conozcas de qué forma se pueden hacer este tipo de planos y cómo puedes llegar a conseguirlos tú. Vamos a desempaquetar lo que tengo por aquí atrás en mi mochila, lo montamos y nos vamos de ruta. Pero antes déjame decirte que ahora con la promoción de verano de Insta360 puedes ahorrarte mucho, mucho dinero comprando tus cámaras y accesorios. Como siempre, links en la descripción donde vas a tener, aparte de los grandes descuentos, regalos completamente gratuitos y un 5% extra. Por aquí tengo la back bar, la parte original que te he comentado antes, ese cinturón tan grande que es bastante molesto de poder llevar. Pero el nuevo accesorio se guarda en una mochila y en una bolsita como esta. Vamos a montarla. Es tan fácil como tener una mochila, da igual si va llena, si va vacía. En este caso no llevo más que los guantes para poder utilizarlos ahora. Y el interior de esta bolsita es esto, un pequeño palo de fibra de carbono, pesa más bien poco, y toda la estructura que viene así de plegada. La estructura se va a sujetar en cuatro puntos, bueno más bien en cinco. Las dos asas de arriba, las dos asas de abajo y nuestra cintura. La voy a desliar para que veas que no tiene ninguna complejidad y es completamente adaptable a cualquier mochila. La posición sería básicamente esta, sujeciones en la parte superior para las asas de la parte superior, las adherimos con un velcro que también podríamos regular en profundidad. Colocamos también la segunda. ¿Vale? Y ahora me falta las partes inferiores, que es el mismo procedimiento, el mismo mecanismo. Lo voy a colocar por aquí. Y el otro de la misma forma. ¿Has visto qué sencillo y qué fácil es poder sacarlo de la caja, bueno de la caja de la bolsa, conectarlo, sujetarlo y ya estaría listo para funcionar? Esto ya se queda sujeto. Para evitar este bamboleo nos viene un segundo clip o el clip número 5, la sujeción número 5 que se va a sujetar a nuestra cintura, a nuestro cuerpo y de esa forma también evitamos que vaya bamboleando. Cuanto más llena vaya la mochila, muchísimo mejor. En este caso, ya digo, la llevo vacía, pero si la puedes llenar vas a tener un mejor resultado. El funcionamiento es bastante sencillo y es muy similar al que incluyen con el Motorcycle Kit. Abrimos aquí, colocamos el ángulo que nosotros queremos o incluso el ángulo de la bolita y podríamos atacar directamente la cámara aquí, aunque lo más recomendable es que coloquemos el palito de fibra de carbono que viene, que es bastante ligero, que es también bastante robusto y en esta posición es donde colocaríamos nuestra cámara. Así de fácil y así de sencillo. Ya has visto cómo cabe en una mochila y ahora lo único que me queda es probarlo. Nos ponemos el casco, nos montamos en la bici y hacemos un pequeño sendero para que veas cómo es el resultado que podemos obtener con este nuevo accesorio de Insta360 para poder grabarnos en tercera persona. Y sin necesidad de tener que llevar este cinturón tan heavy que, oye, los resultados pueden ser muy buenos, pero... No sé, es un poco molesto el tener que llevar este pedazo de cinturón en la espalda, que sí, podemos hacerlo largo, pero ya empieza a molestar. Quizás este cinturón lo prefiero para otras situaciones como, por ejemplo, moto de carretera o algo así, que se pueden conseguir también este tipo de resultados. Y la verdad es que molan un montón, pero ya digo, no es quizás uno de los mejores accesorios, principalmente porque se hace un poquitín molesto, sobre todo para bicicletas de montaña. Vamos a probar esto y vamos a ver el resultado. Y esta, queridos amigos, es la parte más fea y que nunca se ve, de una ruta de descenso. Volver a subir la bici para volver a bajar y para volver a coger otros pedazos. Madre mía. Bueno, y llegados al final, después de lo que habéis visto, yo estoy sudando un poquito para poder hacer este vídeo, pero bueno, en definitiva, quiero hacerte unas pequeñas conclusiones, si merece o no merece la pena, comparado con la backbar, para poder conseguir este tipo de planos y también hacerte una pequeña reflexión de cómo he grabado yo ese pequeño trámite de descenso y cuáles son los elementos. En primer lugar, hablando de este accesorio, el que venimos a hablar justamente ahora, el accesorio para grabar en tercera persona, me ha encantado. Me ha encantado por una sencilla razón, no noto que lleve nada en la espalda, no noto que vaya a quedarme enganchado, que vaya a partir un palo, que vaya a romper la cámara. Al ir más pegado al cuerpo, no hay tan poco inercias que vayas anotando de un lado para el otro. Sí que te tengo que decir que desde el inicio del vídeo hasta ahora he hecho unos pequeños cambios a la mochila. La he llenado de cosas, llevo baterías de la cámara, llevo ropa dentro, ¿para qué? Para que esté gordita. Y justamente también he aprovechado para colocarla y ponerla un poco más robusta entre esta red. Por una sencilla razón, sé que en el tramo que hemos hecho hay árboles muy pegados al tramo y la verdad es que se pasa bastante rápido, aunque en cámara no lo parezca. Entonces he preferido que vaya un poquito más sujeta. ¿Qué accesorios también he utilizado para que se vea de la forma en la que lo has visto? Algo muy sencillo y que no te tengo que decir, el casco. Llevar casco es fundamental. Yo en este caso, al hacer descenso, llevo un casco integral, aunque también vaya por carretera. Prefiero este casco integral por una sencilla razón, me protege mucho más. Llevo una pequeña pegatina y ahí lo he colocado. Y después, por último, el Motorcycle Kit, que lo tengo por aquí, que lo voy moviendo entre el manillar, la suspensión delantera, la parte trasera del cuadro. En definitiva es una pinza que me permite colocarlo en cualquier sitio. Estos son los accesorios. Vas a tener enlaces aquí abajo a todos los accesorios, a las cámaras, a todo. En la descripción y probablemente con un descuento bastante interesante, sobre todo, el poder adquirir las cámaras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso fuerte y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¿Farta de forma física? No. Pondremos la excusa de todo el mundo. La pandemia. ¡Adiós! ¡Adiós!